Música Otra vez provocaste en mi lo que nadie Hiciste conmigo lo que quieres Asistí de nuevo a tu llamado A ciegas como siempre por estar a tu lado Otra vez impusiste tus condiciones Porque sabes que siempre aquí me tienes De ser tu amante estoy cansado Baby, vístete enseguida Que esto se ha terminado Hasta aquí llegó tu amante El que siempre valora un instante Un segundo, un minuto Sin ninguna condición Hasta aquí llegó tu amante El que derrite con solo hablarle Pero antes de que te vayas Ven y hagamos el amor Como... Música Música Otra vez sin libertad de elecciones Respeto lo que tienes en mente Un beso da paso a la lujuria Comienza la rutina Y te sales con la tuya Otra vez calcinado por tus deseos Y en plano segundo el sentimiento Aprendiendo a verte como amante Busco a la lujuria Busco también la forma Y te derrites con solo hablarle Pero antes de que te vayas Ven y hagamos el amor Música 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 Música